mi nombre es jesús y la gente de cariño me dice chua, ese es el apodo chua, el que me busca para estos barrios para acá me consiguen por chua, veo que usted tiene una buena plantación de pitahaya, veo que no tienen fruta ahora no están paridas por qué, esas matas empiezan a producir en el mes que viene, eso viene siendo en marzo, en marzo empiezan a florecer y ya de ahí para allá duran hasta noviembre echando cosecha, sin parar y eso cada quince días ya uno puede estar coitando, cada quince días te dan un coite y más o menos se mantienen todos esos meses cosechando fruta, y que hacen ustedes con toda la producción que cosechan aquí, aquí la producción se saca ahí a la pita y se le vende a una gente que son los distribuidores, la gente que pasan los traseuntos, van comprando la fruta y nosotros le vendamos a ellos, ok, acá no vende la unidad, eso más o menos se está vendiendo entre, eso se vende por libra, se vende entre 100 a 60 pesos la libra, 60 y 100 pesos libra, más o menos así depende como esté la producción, si hay mucho baja y si hay poco se mantiene más alto el precio, o conforme el volumen, conforme el volumen, ya, pero deja beneficio, claro, sí, y para mantenerla bonita, sí, que veo que está muy bonita esa plantación, y no hay que mojarla cuando a veces ya son como de soy no hay que joder mucho con mojar, ok, y como el clima para acá es bueno, no hay que estar mojando tanto ya están escuchando mi gente, como que él mantiene esta plantación de pitaya, miren que hermosura, miren que belleza ya pronto empieza ella a tirar flores y nosotros a comer pitaya miren que plantación de pitaya más linda, aquí sacan quintales y quintales porque la venden pesada, me dice el amigo Chúa que tienen seis tareas sembradas de pitaya, eso es mucha pitaya que cosechan aquí miren que línea de pitaya hay, miren cuánta mata hay, llega hasta el final, observen eso mi gente, la mente querida, pitaya pitaya Gracias.